Víctor María con nosotros, otro de los talentos firmados hoy en Julio II por la Organización de los Cerveceros de Milwaukee. Víctor, en este momento, ¿qué se siente tú firmar, poner tu firma en ese papel? Soy profesional, estoy en la Organización de los Cerveceros de Milwaukee. Nada, primeramente doy gracias a Dios porque Él nos dio el día de hoy para tener un logro más, nuestra meta. Y nada, esperar que en día de adelante siga todo pasando bien y siguiendo metiendo mal como siempre, gracias a Dios. Víctor, papá y mamá, ¿qué papel juegan en tu vida? Porque siempre ellos son los que alientan, son los que le dan ese empujoncito a uno para seguir todos los días. Sí, sí, claro, eso es, siempre los papás están apoyándonos siempre a nosotros y dándonos siempre la bienvenida y apoyándonos en todo. Tu madre está aquí contigo, apoyándote. Doña, ¿cómo usted se siente al ver a su hijo realizar un sueño? Primeramente, más que agradecida de Dios y luego me siento orgullosa porque sé que hoy se están logrando uno de los sueños de mis hijos. Víctor, por cierto, de tus herramientas, ¿cuál es la que tú entiendes que es la que más llama la atención a ti? Personalmente, la que tú entiendes, bueno, en este es mi fuerte, el bateo, la defensa, el correr, ¿cuál es? Sí, bueno, todas son buenas, pero en la que yo mamá defiendo bateando, ese es mi punto mejor. Ese es tu mejor punto. Sí. ¿Con qué pelotero te identificas? A Robinson Cano. Hoy en día, los muchachos, tú sabes cómo está la calle, pero ¿qué tú le dirías a esos muchachos que quieren soñar y que quieren llegar hasta este momento, Julio 2? Nada, yo les digo a ellos que sigan hacia adelante, sigan hacia adelante y sigan nuestro paso, que se olviden de la calle, porque la calle lo que da es pérdida y nada, que se lleven de los consejos que les dan para que suelten la calle. Mis amigos, Víctor María, otro de los jóvenes talentos, firmado hoy, Julio 2, con nosotros en Pío Deportes. Gracias.